Bien amigos, nuestro queridísimo Sargento343 recién acaba de publicar un video, bueno recién no lo subió ayer, pero el caso Acaba de publicar su reseña de Resident Evil 5 y ya que les gustó la reseña que vimos de Resident Evil 4 Pues pensé en continuar la saga, además de que es uno de los juegos que más interés me generan porque Bueno, ustedes ya sabrán por qué me genera mucho interés la reseña de Resident Evil 5 Por lo que si les parece vamos a reaccionar a esta reseña Y antes de empezar por favor díganme a qué otro video quieren que reaccionemos Un saludo muy especial Sargento por hacernos estos buenos análisis y ya sin más vamos con la reacción Bien, por aquí la tenemos Resident Evil 5 es penoso y no debería existir Vale, 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 palabras brutales desde el inicio Entonces vamos a ver qué tienes para decirnos Sargento discúlpame pero es que estos videos hay que verlos en calidad Dejar un buen like por favor Y ahora sí, ahora sí vamos a ver qué tienes para decirnos Resident Evil 4 fue un éxito de ventas y crítica Revolucionó el medio como pocos lo han hecho Y que a pesar de que algunos consideraron esto como una traición a la saga Y que no tenía nada que ver con Resident Evil No evitó que marcar un antes y un después Fue tal la aceptación de este juego que Capcom puso manos a la obra en sacar una secuela que mantendría casi todo de su predecesor sin muchos grandes cambios Se eliminó el gore que podía sufrir nuestro personaje y le dieron una importancia aún mayor a la acción Por lo que si antes el terror brillaba por su ausencia Aquí directamente ya no existe Y con eso vale destacar que esta historia ya no sería protagonizada por un héroe sino por dos Quienes se enfrentarían a toda clase de abominaciones y criaturas muy desagradables Es así que en 2009 llega Resident Evil 5 Un juego que dividió aún más a la comunidad Y la verdad no es para menos La historia esta vez nos lleva a África Donde se han dado brotes de una nueva cepa del virus Y algunos agentes de la BSAA han caído en combate Antes de eso díganme por favor ustedes ¿De qué lado están en esta discusión? O sea, estamos de acuerdo con el sargento de que Resident Evil 5 fue muy divisivo Extremadamente divisivo para la gente de la saga Y me pregunto qué va a decir del 6 Entonces me pregunto ustedes de qué lado del barco están O sea, ¿les gustó este nivel de acción quizás desmedido al que llegó Resident Evil 5? O no les gustó y preferían que mantuviera más los orígenes de la saga No sé, díganmelo abajo en los comentarios Me da curiosidad saber ustedes en qué punto del barco, en qué barco están Yo si quieren luego les daré mi opinión Lo que lleva a nuestro protagonista Chris Redfield a imitar la intro de Resident Evil 4 Con lo que tengo que decir que la trama resulta imposible de tomar en serio Gracias a lo pésimas que son cada una de las cinemáticas y los giros del guión Todo apunta a un espectáculo ridículo y exagerado Que recuerda películas como House of the Dead Y justamente para ejemplificar lo que digo Quiero mostrar una escena En donde nuestros héroes son rodeados por un grupo de infectados en motocicletas Que son despachados inmediatamente en esa misma cinemática Y aquí tenemos varios problemas El primero es que perfectamente podrían habernos dejado jugar ese enfrentamiento Ya que mostrarnos todo esto y darle fin en la misma escena Es hacernos perder el tiempo a nosotros y a la propia obra También tenemos el uso de clichés muy gastados Como la pistola encasquillada Sí, qué original Me gustaría decir que esa es la peor parte Pero también tenemos el uso de los malditos Quick Time Events Y por sobre todo esto tenemos el patético uso de la cámara Que la mueven por todas partes para tratar de generar algún tipo de tensión Pero solamente resulta ser molesto Es como si tomaran estos recursos de las películas de terror Pero no saben aplicarlos correctamente Y el mayor y más molesto problema de todo esto Es que ocurren todas las cinemáticas Y eso que no estamos hablando de los diálogos Que son puramente cliché Arrogante cabrón Me encanta el sonido de su voz O cuando no son clichés solamente nos dicen las cosas más obvias del universo Y por cierto Creo que esa es una de las cinemáticas más insultantes de todo el juego Ya que para este punto nos hemos Que hijo de puta Ponele voluntad a la concha de tu madre Ponele voluntad Enfrentado contra tres abominaciones del Uroboros Y sin mencionar aquel artefacto que controlaba Jill El cual le daba los mismos poderes que a Wesker Así que no veo la necesidad de tratarnos como idiotas Y que además de esto una cosa que me molesta mucho de este juego Es que siempre que están ante el villano de turno Le apuntan con las armas Y no disparan O cuando lo hacen Siempre fallan De raza No sé cuál es la costumbre que tienen juegos como estos De tomar como estúpido al jugador No jamás lo entenderé Jamás lo entenderé Y tengo que recordarles que estos dos Supuestamente están entrenados Y son de las fuerzas especiales Aunque nunca lo demuestran Pero volvamos con la secuencia de las motos de antes Ya que justo después tenemos un segmento de disparos sobre ruedas Que es horriblemente exagerado y ridículo Y que curiosamente es superado por nuestros héroes Atrincherándose en un homby Para enfrentar a un gigante Mientras este las ataca con todo lo que tiene a su alcance Menudo montón de mierda En defensa De segmentos como este Resident Evil Bueno No te diré que siempre Porque el juego 1 y 2 Pues no eran tan así Y el 2 más que el 1 Pero sí Resident Evil siempre ha sido una saga Que ha tirado por esas cosas Por ese humor Por esa exageración Entonces Tampoco me parece mal ¿Sabes? O sea Como por decir algo Dejando de lado que es una criatura Que reciclan del juego anterior Todos los enfrentamientos en este juego Optan por ese espectáculo vacío y aparatoso El argumento queda en un tercer plano Al borde desaparecer Y hasta apostaría que hicieron este juego Sin un guión como tal Sino que fueron construyendo la historia Conforme avanzaban Constantemente necesitaban excusas Para mantener distraído al jugador Y se les ocurren los enfrentamientos Más obtusos y aburridos Que he visto en mucho tiempo Es cierto que algunos de estos problemas Ya estaban en Resident Evil 4 Y que justamente esa entrega Había traído ese fuerte sentido del ridículo Pero Aquí lo multiplican por el infinito Se llegan a unos puntos tan absurdos Que perfectamente podrían salir Los parinos mágicos Y no desentonarían lo más mínimo Con lo que ahora hablemos de las criaturas Que están pensadas para ser desagradables Pero no saben ofrecer Un enfrentamiento creativo Los enemigos convencionales Actúan exactamente igual Que los de la entrega anterior Repitiendo sus mismas armas Animaciones Efectos Y más Con la única variación al final Donde vemos que algunos de ellos Llevan AK-74 Y nos hacen pasar por el peor sistema De cobertura Que he visto en mucho tiempo Y debo recordarles Que Gears of War Salió 3 años antes Con lo que tenemos que hablar De los jefes Que son esponjas de balas Muy tediosas de enfrentar Que no ofrecen un desafío interesante Solo debes dispararle Al notorio punto débil Con todas las balas que tengas Y listo Fin del nivel Y tengo que mencionar Que estamos ante algunas De las peores peleas de jefes Que he tenido en mi vida Son tan simples y aburridas Que rayan lo insultante Perdón si no estoy diciendo mucho Pero es que la papeada Está siendo tan Brutal O sea Es que está siendo Tan demoledora Que es muy poco Lo que puedo decir En realidad De verdad O sea Me seguirá quedando la duda De Y no No es cuestión de la época Ya que Resident Evil 4 Lo hizo mejor Y en ese mismo 2009 Salió Demon's Souls Aunque puede que no sea Una comparación tan justa Entonces traigamos otra vez A Gears of War Ya que el enfrentamiento De la Berserker Por simple que sea Te obliga a esquivar Te obliga a moverte Mientras que en Resident Evil 5 Tiene los Quick Time Events Lo que significa Que ya no hay desafío Es la diferencia Entre la habilidad Y dártelo todo Bien masticado Y es más Hasta la pelea De Tartarus de Halo 2 Y la del Oráculo De Halo 3 Son mejores Y quiero que traten De dimensionar las cosas Estas dos peleas Que no ofrecen Ningún tipo de desafío Son mejores Luchar contra esta cosa Que no te hace nada Es mejor Y eso es caer muy bajo Pero hay un detalle Que me gustaría destacar Y es que la pelea Contra Jill Es picante Que rico Pero si hablamos De cosas absurdas Tenemos que hablar De Chris Que le gusta Darle puñetazos a todo Incluyendo rocas gigantes Si Este es uno De los grandes memes De la saga Y no se que mas decir Es completamente absurdo Ridiculo Y verlo darle golpes A Wesker Es medianamente gracioso Es estupido Lo mas gracioso Que tiene este meme Es que después En Resident Evil 8 Heisenberg Se burle de eso Me parece lo mejor Creo Y ahora pasemos A las mecánicas Que no tienen salvación Ya que hablamos De un juego de disparos En tercera persona Que mantiene Ese ortopédico Sistema de láser Impidiendo que el jugador Pueda moverse Cuando apunta Cosa que en 2005 Estaba bien Pero en 2009 Resulta anticuado Y obsoleto Ya que no solamente No solamente en 2005 Teníamos sistemas mejores Sino que como ya aclaré Antes teníamos A Gears of War En 2006 Y su secuela En 2008 Pero por sobre todos Tenemos a Dead Space En ese mismo 2008 Título que no solamente Toma las bases De Resident Evil 4 Sino que las perfecciona Esto significa Que Resident Evil 5 Ya en su año De salida Se sentía viejo Optaron por rechazar Los avances De la competencia Y prefirieron Estancarse en un esquema Que había sido superado Y lo peor es que Los cambios que hicieron A la vieja fórmula Solo lo entorpecieron más Como reducir el inventario Del jugador Para que solamente Pueda llevar 9 objetos En lugar de contar Con un sistema complejo Que le permitía Llevar muchas más cosas Es verdad que tu compañera Cuenta con su propio inventario Y puede llevar Otros 9 elementos Pero Esto solo empeora Aún más las cosas Ya que por un lado Tienes que administrar Su munición Y todos los recursos Prácticamente tienes que darle La mitad de las cosas Que encuentras Lo que significa Que no siento Que tenga una compañera Sino un burro de carga Deja de ser un personaje Y se convierte En una herramienta Honestamente La única verdadera mejora Que encuentro En todo este sistema El inventario Es que puede seleccionar Las armas con las flechas Ya que fuera de eso Convirtieron un sistema Satisfactorio En uno que da pereza De usar Y si Parece que el sistema De selección de armas Con las flechas Fue lo único que aprendieron De Gears of War Pero bueno Y tengo que mencionar Un acierto a nivel jugable El inventario Y es que se mantiene Cuando retomamos Una misión ya jugada Esto nos permite Seguir mejorando Nuestras cosas Y hace que puedas Rejugar de otra manera Este título Si es que quieres hacerlo Con lo que tengo que mencionar Una pequeña curiosidad Y es que en determinados puntos Podemos grindear Entramos Tomamos las armas El oro y las municiones Salimos Y repetimos De esta manera Técnicamente puedes tener Recursos ilimitados Y facilitar ciertas cosas Y es cierto que afecta La experiencia de juego Pero la propia experiencia Es basura Entonces da igual Si además por ejemplo El juego No sé si lo voy a mencionar Pero el juego En cooperativo Es muy divertido Creo que estaremos De acuerdo en eso Entonces podemos Podemos hacer eso Y Y adicional a esto También tengo que mencionar Otro pequeño detalle Y es que por alguna Estúpida razón Hicieron que llevar Un chaleco antibalas Ocupe un espacio Del inventario Esto no solamente No tiene sentido Sino que Es cagarse en el jugador Y de paso Los chalecos Tienen bolsillos Lo que implicaría Que deberían mejorar El inventario No perjudicarlo Pero hablando De cosas sin sentido Y que siempre me han molestado De esta saga en general Es que los subfusiles Y los fusiles de asalto Hacen un daño patético Son menos eficaces Que una pistola Al 9 milímetros Y sé que alguno dirá Que esto es por balance Pero Entre tener un arma De plastilina O no tenerla Prefiero no tenerla Es el mismo problema Que tiene Halo 3 Si me vas a dar Un fusil de asalto Que el mismo funcione Como lo que tiene que ser No como un juguete Claro además En juegos como Resident Evil No tiene sentido Que sea por balance O sea bueno En Halo Te lo puedo llegar A comprar Porque bueno Hay muchas más armas Todo esto Está bien No La idea Como dice el sargento La idea no es que haya Unas armas Que destaquen mucho Sino que hayan Muchas armas Que puedas utilizar En diferentes situaciones Y tú veas Como te lo gestionas En juegos como Resident Evil Tiene sentido Que hayan armas mejores Que otras Esa es la idea De un De 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 Tienen recursos Esa es la idea De ir avanzando Entonces Son sistemas Totalmente distintos En Halo Hasta te lo puedo comprar Pero aquí en Resident Evil Es absurdo Tienen que Y ahora volviendo Con el uso De nuestra compañera No solamente Tenemos que administrar Su inventario Sino que debemos Tomarla de la manita Para que no se muera Así que ya no se trata Solamente de que ella Sea una herramienta Sino que es un estorbo En toda la aventura Con lo que me gustaría Hacer una comparación Con Ashley Y es que si bien Ella dependía del jugador Era mucho más fácil Mantenerla lejos del peligro Y no siempre estaba Con nosotros Mientras que con Sheeva Tengo que ser una niñera Todo el tiempo Lo que la convierte En el peor personaje De la saga Y no hay discusión Otro elemento Que fue perjudicado Fue el sistema económico Nunca lo había visto así Pero Mira Si se lo concedo Tienes razón Tienes razón O sea Ashley Y por lo menos Tenía ese segmento Bocable divertido Y tal Pero aquí ya está Es que no puedo decir Nada bueno Eh a ver María Cris Ya que antes teníamos Al buhonero Con quien interactuábamos Y ahora solo es un menú Al final de cada misión Y lo mismo ocurre Con los tesoros Ya que antes podías Combinar ciertas piezas Y ganar más dinero Y ahora no Solo los vendes Y ya Con lo que tengo que mencionar Que para el final del juego Ya contaba con suficientes mejoras Que me daban igual Los tesoros Y tampoco puedes comprar balas En esta entrega Pero si munición Del 40 milímetros Que feo Ahora hablemos De los malditos Quick Time Events Los cuales no solamente Abundan en este juego Sino que son más Que los que ya estaban En la entrega anterior Y a futuro Y a futuro lo harán Incluso peor Y de paso Tengo que recordarles Que si quieren ver Como ponga prueba Mi cordura Con Resident Evil 6 Dejen un buen like Necesitamos un video De Resident Evil 6 Necesitamos Ese video Porque creo que Puede ser más interesante Puede ser más interesante Para mi la diferencia La diferencia principal Entre Resident Evil 4 y 5 Radica en que al Resident Evil 5 Le falta mucho carisma En comparación al Resident Evil 4 Que por ese mero carisma Por la esencia del juego Le podías perdonar muchas cosas Que al Resident Evil 5 Claramente no En el 6 Mira que yo encuentro Muchas cosas más Más interesantes O sea más interesantes El hecho de las campañas Divididas Uno que otro personaje O sea Creo que puede ser Más interesante Entonces yo banco Totalmente la idea De que el sargento Analice Resident Evil 6 No sé ustedes como lo ven Pero necesitamos ver Ese análisis Lo veremos aquí Pero volviendo Con los quick time events No solamente está el hecho De que son demasiados Sino que te sacan De la experiencia Sé que no estamos Ante la obra más inmersiva Y su historia No ayuda en nada Pero agregar tantas De estas secuencias Solamente lo perjudican más Y lo peor es que En algunos momentos Ni siquiera son necesarios Ya que te haces a un lado Y evitas el quick time event Aunque te sigue saliendo La advertencia Pero bueno Y ya que hablamos De todo lo malo Que tiene este juego Que es el propio juego Lo que es malo Hablemos de lo único Que puede destacar De forma realmente positiva El cooperativo Y es que aquí La dinámica del compañero Si tiene valor Es más Todo el juego Se siente diferente Gracias a esto Ya no tienes Sobre tus hombros A una inútil Que depende de ti Sino que hay un verdadero Trabajo en equipo Puedes coordinarte Con un amigo Y hacer frente A cada peligro O pueden dividirse Los objetivos Y completarlos Con mayor eficacia Y obviamente Hay un mejor manejo De los recursos Ya no tienes que darle Las órdenes a la IA Sino que administra Las cosas con tu compañero Con lo que tengo que destacar Que salvar a tu amigo En el último instante Es muy gratificante Honestamente El cooperativo Es tan bueno Que hace que el juego Pase de ser una porquería A ser realmente pasable El guión Seguirá siendo igual De malo O inexistente Pero Por lo menos Esta vez No estás sufriendo solo Aunque igual Me gustaría destacar Algo que resulta Muy ordinario Y son estos recortes Negros en la pantalla Entiendo que el juego Original de Xbox 360 Tuviera estas limitaciones Pero Esta es la versión De Xbox One Esto significa Que ni siquiera Se tomaron la molestia De adaptar correctamente La pantalla Que hijos de Y también tenemos Que hablar del contenido extra Donde se nos dan Unos episodios adicionales Para expandir la historia Uno ocurre en paralelo Con el final del juego Y es más de lo mismo Pero el otro Es una precuela Que recupera parte De la esencia original Incluso tenemos Una copia de la mansión Spencer Con algunas modificaciones Y con otro tipo de trampas Me hubiera encantado Que el resto del juego Fuera más así Pero bueno Y tenemos el modo mercenario Que es el mismo Resident Evil 4 Pero mejor Ese último modo También lo que tiene Es que tiene una carga Narrativa mayor No el modo mercenario Sino el DLC anterior Que mencionó Tiene Tiene sus cositas Tiene su narrativa Te explica por qué Jill terminó Trabajando para Wesker O sea Tiene cositas Tiene cositas Narrativamente hablando Tiene cositas Ese sí Me gustó Me gustó Personalmente No me parece una maravilla Y no es un modo Que me guste mucho Pero es más divertido Que la campaña Así que ahí está Muchísimo El mercenario Está muy bien Resident Evil 5 Es un juego lamentable A pesar de llevarle Cuatro años A su predecesor No mejora en prácticamente Nada Es tan exagerado Que cuesta creer Que alguien lo haya visto Como una buena idea Y ya en su año De salida Había sido superado Por obras Mucho más destacables Estamos ante una obra Que simplemente Nunca tuvo que haber salido En este estado Es la demostración De cómo tomar una entrega Y retorcerla tanto Que ni siquiera Parece la misma saga Definición con la que Parecen tener cierta experiencia Por suerte El modo cooperativo Es lo suficientemente divertido Como para mantener A este juego Y darle una segunda vida Razón por la cual Exclusivamente lo recomiendo En compañía de un amigo Sí De lo contrario Hay mejores títulos Dentro de la saga Y dentro del propio género Soy consciente que para 2009 Los zombies ya no daban miedo Pero lo que hicieron acá Es simplemente ridículo En todos los sentidos De la palabra No sé si me apoyan En esta opinión No sé si me bancan Esta opinión chat Pero es que los zombies No tienen que dar miedo O sea Bueno En los noventas En los ochentas Cuando sea que hayan sido Las primeras apariciones De los zombies Está bien que dieran miedo Pero Eso tiene que ir evolucionando Por eso a mí me gusta Tanto The Walking Dead Porque The Walking Dead Es como que Toma el concepto este De los zombies Y lo lleva más allá Explora Situaciones de personajes Explora el drama Explora la moralidad Explora tantas cosas Que Es como ver el género Zombies Adelantado No adelantado Sino evolucionado Y mucha gente dice Que no Que The Walking Dead Se pierde la esencia De los zombies Precisamente por eso Porque no dan miedo Yo creo que eso Es una virtud En vez de una En vez de algo negativo Y sobre este Resident Evil 5 También Creo que por todo esto Que está diciendo El sargento Por todos estos 14 minutos Que nos comimos De papeada Tras papeada Tras papeada Al Resident Evil 5 Creo que eso es Me da mucha curiosidad Saber si Capcom Planea hacer un remake Del Resident Evil 5 Como lo van a hacer O sea Me lo pregunto mucho Porque yo me fío Me fío muchísimo De Capcom Para esto O sea Últimamente han estado Haciendo trabajos Muy buenos Por lo menos Con la línea Resident Evil Han estado haciendo Los trabajos Muy bien El remake Del Resident Evil 4 Es un juego Muchísimo Más serio Que el Resident Evil 4 Original Muchísimo Les puede gustar Más o menos Habrá gente A la que le guste Más o menos eso Pero a un juego Como este Resident Evil 5 Veo perfecto Que hagan lo que hicieron Con el 4 Que le recorten secciones Que lo vuelvan Un juego un poquito Más serio Que trabajen mejor El trasfondo Y los personajes Cosas como esas Las veo perfectas Entonces no sé Si ustedes tengan Tantas ganas De un remake Del Resident Evil 5 Como yo las tengo Porque ahorita Como están trabajando Las cosas Capcom Creo que puede ser Muy interesante Un remake Del Resident Evil 5 Creo que puede Limpiar El nombre de Resident Evil 5 No sé si soy el único Que piensa eso Me gustaría saber Ustedes como lo Cosa que lamentablemente Fue igualada O superada Con la siguiente entrega Para la cual Serán otros 10 mil likes Vale Si Vale Así que si quieren verme Subir con eso Ya saben que hacer Tu eres la ayuda Hijo Si nada más que mencionar Les envío un gran abrazo A todos y cada uno de ustedes Nos vemos en la próxima Y cuídense Muchas gracias Al gente por este video Yo me quedo Me quedo con las ganas De ver ese video Porque para mi Personalmente No sé ustedes Como lo vean Resident Evil 6 Es mejor que el 5 Bastante mejor Si les digo El video ya tiene 4500 visitas Está muy bien Lo subió hace apenas 20 horas Sobradamente va a llegar A los 10 mil likes Entonces voy a estar Muy atento A ver Que va a ser ese Resident Evil 6 Que va a ser ese análisis Pero bien amigos Poco más puedo mencionar O sea La papel de este juego Fue brutal Fue sencillamente Brutal Es que es absurdo Pero tienes razón Tienes razón Esto ya te acuerdo En todo lo que dijo El juego es exagerado Tira por la acción Pero lo hace mal O sea Es indefendible Es malditamente indefendible Lo que hizo Resident Evil 5 Me quedo con que Tengo mucha curiosidad Por saber lo que va a decir De Resident Evil 6 Que es un juego Que a mi Personalmente me gusta Más que el 5 Tengo que decirlo Personalmente me gusta más Tiene más carisma Por lo menos Y tiene tramas Que están interesantes Lo de las campañas Dividas me gusta mucho Quiero ver Cómo va a ser eso Me quedo con la curiosidad De lo que les digo El Resident Evil 5 remake Les gustaría verlo Creen que Capcom Puede de verdad Arreglar El papelón Que es el Resident Evil 5 Porque no es otra cosa Sino un papelón Y nada Me quedo con eso Me quedo con eso Muchísimas gracias Como digo al Sargento Por hacer estos análisis Siempre son geniales Siempre disfrutamos verlos Y a ustedes Les pregunto ¿Qué les parece El análisis del Sargento? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les parece Resident Evil 5? ¿Qué opinan De todo esto? Nada Me muero por leer Sus opiniones Abajo en los comentarios Saben que son Fundamentales Como siempre Quiero mandar un saludo especial A los miembros del canal Su apoyo es Fundamental Para que yo pueda Dedicarme a esto Un poquito más en serio Y si no eres Miembro Y quieres apoyar el canal Tienes el like El comentario La suscripción Y la compartida Para apoyarme Eso ayuda muchísimo A que el canal Siga creciendo Y yo sabré Que quieren que siga Trayendo más contenido Como este Que a lo mejor Me animo a traer de vuelta Las reseñas de Resident Evil No lo sé Estoy planeando otras cosas Entonces no lo sé Ustedes díganmelo abajo En los comentarios Pero nada Eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por verme Espero que les haya gustado Recuerden como siempre Que yo soy J.Naranjito Y sin más Nos vemos la próxima Adiós Chau! 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 Gracias por ver el video.